Un día nuevo está abri. Solo está abriendo a nuestra isla bendicionada. Escucha nuestra naturaleza resonar. Un otro día para la banda de nuestra comunidad. Nos agatizamos en el promesco de la policía de Aruba en el año 1975. De unión nos adelantan. Cana para fuerte para nuestro país. Man de mano nos acana junto con los pueblos y 30 estados aparte. Arriba promedio anual de 1986. Nos da iniciar un era nuevo. Nos da cuerpo policial de Aruba. Nos de un visión y un meta. Nos da mantener orden y seguridad. Nos de un hombre y mujer tan valiente que sirve nuestro país. O por seguir confiar en nuestra organización. Ayudando grande y chiquito de tu necesidad. Mientras la noche tercera. Nos da seguir acompañado para hacer un truco tranquilo. Gracias para el sostén, apoyo y confianza. A ver, 32 años después. Nos da seguir cana para adelante. Con la inteligencia y profesionalismo. Nos da seguir brindando el servicio, integridad y seguridad para nuestra comunidad. NOS DA CUERPO POLICIAL DE ARUBA. NOS DA CUERPO POLICIAL DE ARUBA. NOS DA CUERPO POLICIAL DE ARUBA. NOS DA CUERPO AMIGO POLICIAL DE ARUBA. NOS DA CUERPO AMIGO POLICIAL DE ARUBA. Gracias por ver el video.